y ya nos encontramos otra vez en otro vídeo didáctico ya saben ahora he estado haciendo vídeos didácticos y vamos a jugar una partida a ver qué tal nos va aquí me instapiqué yo a la a la jet porque ya había visto dos duelistas entonces dije pues bueno no les hablo ahorita ya está en la partida vamos a ver cómo nos va estas partidas las hago completamente grabadas en directo entonces no sé cómo vaya a salir vamos a ver vamos a ver si no nos llega el otro equipo conforme y sí y conforme y no parece que no se juega no se va a jugar esta partida no si se juega vamos se juega tenemos un diamante 1 un diamante 1 un diamante 3 platino 2 platino 1 de mi equipo platino 3 platino 2 platino 1 oro 3 qué diferencia de rango bastante alta la diferencia de rango pero bueno estamos estamos en un templo de la estupidez humana positivamente nada nos debe de dejar de dejar caer no porque veamos que son rango un poquito más altos ok vamos a ir con los vamos a ir con los para empezar esta primera ronda para probar un poquito a la gente aquí 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 puedes tirar sus humos aquí hombre cuidado Buena micro, empiezan haciéndonos una micro Se van a rotar ellos yo creo eh, si se fue el fénix por ahí van a pensar que nos rotamos todos Cubierta desplegada Quedan 30 segundos Esa es un dolor de cabeza eh Solo queda un fugador y es aún un enemigo Rampa creo Solo puede haber un fénix, voy a por ti Es que van a volver a hacer la misma micro ahí eh, que tiran el stun con lo que te jala y la parte de fénix No creo que tiene dos Esto lo podemos gasear eh, la torreta está del lado Enemigos aquí Arriba muro, recargando Estoy bajando esto, estoy atorado Spike soltada en B Recarga Tengo la Spike Solo queda un jugador Impecable Si van forzados todos Sage, la vida que otorgas ¿Alguna vez te preguntas de donde viene? Tenemos que jugar al pick Si jugamos al pick, la podemos sacar Voy lagueado, no se que pasa B ¡Torreta desplegada! ¡Torreta desplegada! ¡Torreta desplegada! ¡Así comienza! ¡Petinela en posición! ¡Petinela en posición! ¡Petinela en posición! ¡Petinela en posición! Sombras en camino Recargando Vigilando la zona Tengo uno al lado El aceite está aquí en las cuerdas Sombras de camino Torreta desplegada A dormir Quedan 30 segundos Queda un enemigo Solo queda un jugador Separados Por fin Esto sí que es una victoria Ve, ve, ve Ahí voy trabado, ahí mira Torreta desplegada Me la voy a desplegada Marta lastra Sanadora muerta Marta los P Enemigos por A Pantallas Aquí Sombra de camino Queda un enemigo Qué buena, qué buena Está bonita la prisma Está bonita la prisma Esta es la del paso, creo No sé si esta es la del paso Pero sea Necesito armamento Gracias No sé ustedes qué piensan Pero díganme Yo siento que la verdad Yo no me merezco aterrar Al menos yo Yo no me siento Yo me siento que estoy superior A lo que me hacen Sombras en camino No digo que por mucho, ¿verdad? Pero por lo menos unos dos rangos más Hay alguien en el camino Recargando Recargando Venga, al lío Recargando ¿Y según atrás? Recargando ¿Qué dice el sitio? Aquí Bloqueando Visión No hay problema Adiós Vamos a Revive el de medio Vamos, vamos Revivelo Cumple con tu deber Regresamos 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 Limpio Comienzan Quedan 30 segundos Granada Sin carga Rampa, rampa, rampa Queda un enemigo Un otro igual Te cuento Te tengo, pringui No lo mató, loco Vamos a probar una táctica nueva ¿Qué me decís? No, no dice en la cabeza Nos empezó a dar un poquito de problema hasta el principio, pero hay que controlarla y no es nada Vamos, vamos, seguimos Si nos tomamos Cuidado con la 6 La parte de arriba Siempre No le di, no le di, no le di en la cabeza Estaba arriba del muro del muro del muro del feno y la 6 también estaba más arriba Buena, buena, buenísima Ahí mismo en B está jugando a 6 Cuidado Uno rampa de A se escucha Cerca tu y yo No acabaréis con mis aliados Creo que está aquí Sombra sin camino Torreta desplegante Quedan 30 segundos Buena posición de la 6 Muy buena posición Vean, miren Están los 3 en el sitio Están los 3 en el sitio Está 1, 2, 3 Falta que cubran todo esto Muy bien, las 6 Muy bien Muy buena rotación Los arriba Gb Corre Baja confirmado Otro más andado por ahí arriba Se acabó la tontería Enemigo a la vista Queda un enemigo Pantallas, pantallas El último Solo queda un jugador La jugó la 6 bien Bueno, se sacó la ronda Pero estaba perdida esa ronda La jugó muy bien la 6 Pero ahí tuvo problemas Muchos problemas No hay radiante que me haga sombra Una regresarte O sea, ahí Cuando tú tengas un post plan Tienes solamente uno Ya sabes dónde está Y son ustedes dos en el sitio Nunca vayan a apoyarlo Nunca, nunca vayan a apoyarlo Se muere uno Después se muere el otro Y queda el otro completamente vendido La pierdes porque Como les digo La mentalidad A veces dices Ah, me mató Mató a dos Ya no puedo contra él Esto es lo que pasa Muerto a seis Muerto a seis ¿Tienes cura? ¿Me pongo aquí para que me cure? Aquí Para todos Gracias Granada en cú Granada desplegada Muerto aquí ya Granada en posición Granada desplegada Limpios ahí Sentinela en posición Como que van para garaje Dale, dale Espero garaje Tengo garaje Si tienes cura A lo mejor me muero Si, vuelve una barra Bueno, espero a tu voz Tenga cuidado Aquí Queda un enemigo Impecable No hay problema Recargando Muy buen, muy buen callout Muy buen callout Ojalá y esta si la ganamos La que jugué el día de ayer Igual haciendo lo mismo Que no se recuperen Sentinela en posición Bloqueando visión Todo está puesto aquí en A Recarga Bot de alarma listo Está bajo, bajo, bajo Granada en posición Meor en espacio Granada desplegada Dos, dos, dos Abajo en 6 Spike soltada en A Adiós a la ingeniera Solo queda un jugador Se escondió la reina No la vi No sé dónde está Vendieron todo el Shikera Se escondieron Vendieron todo Heaven Y se escondieron aquí los dos Volvemos a hacer presión en medio Otra vez Ya vimos que vamos Dos, tres veces Ay, no nos ha salido Torreta desplegada Y ahorita aquí en medio Me llevé tres Tocada aquí No sé por qué No sé por qué Es como que mi pin va mal O no sé Recargando Pero lo veo así Medio extraño Todo, no sé por qué Mira, no hemos ido V-main No hemos ido Aquí Mucho buen Spike soltada en mid Dos estaban aquí Para Heaven Estaba uno aquí Y el otro arriba Era la 5 y la 6 Buenísima Cuídale la ulti Venga Al Leo Pásale, pásale, pásale Rápido A plantar Solo queda un jugador Ahí hubiera sido De que le hubiera dado Nos vemos en las zonas Del Spike Pero dice No, se me van a hacer bolas Que la 6 Le hubiera dado El Spike Al Fénix Para que el Fénix Plantara con su 20 Plantan Cubren los dos Desde Heaven Necesitáis algo ¿Me pilláis esto? Y si no se puede plantar Simplemente No tiran la Spike Ni nada Estamos juntos Están jugando dos en mid Qué jorlento Oscuridad desplegada Buen humor Torreta desplegada La 6 ya está arriba Tiró a la 1 Ya tiró dos cosas Aquí ya La Astra ¿Quieren que entramos bien? Podemos entrar con el moro Y la ulti de Killjoy Tira a Tulti Kill Comienza la cuenta atrás Vamos, vamos a ver Cuidado la rotación Atrás, Amen Cubre Lur Tira a Tulti Kill Bloqueando visión Sacaos de cara Granada en posición Granada desplegada Tira a Tulti Kill Son tras del camino Lo tengo Atrás Me da que no Enemigo lo viste Granada desplegada Granada desplegada Que da un enemigo Están jugando Vigilando aquí Ah, no sé dónde está Cuidado la espalda Para darle El control es cómo se juega Siempre, ya saben Fuegan calmados y tranquilos No hay necesidad de irnos a buscar En ningún momento Callejón No hay necesidad de irnos a tirar No hay necesidad de irnos No hay necesidad de irnos δ ¿Alguien paga? Dejad que os enseñe cómo se hace. Sentinela. Hay dos en rampa, hay dos en rampa, cuidado. Van Echo, al menos la reina iba Echo, la Killio y por igual, como no le compraron arma. Ya no, lo dejé a 120. ¡Vigilante la zona! ¡Aquí! SOMBRAS EN CAMINO Ya de haber escuchado, pero bueno, vamos muy bien al ataque. Vamos perfecto por todo esto. Que suerte tuvo el Fénix a darle un saludo. ¡Arriba! ¡Mucha suerte! ¡Aquí! ¡No importa! Spike soltada en mid. Quedan 30 segundos. Solo queda un jugador. Nada, tienes que ir por medio para el Spike. Para... ¿Jugar? ¿Vieron eso? No sé si soy yo o lo veo raro, lo juego. No sé qué está pasando con el juego. Quedan 10 segundos. Se vio bien perra extraño. Un simple humano. Última ronda antes del cambio. Aprovechadla. ¿Me pilláis esto? Si nos llevamos esta, llevamos muy buena ventaja, eh. Necesito objetos. Thanks. Yo tengo para comprarle a alguien que alguien ocupa. ¿Me pilláis esto? ¡Danke! Aquí. Torreta desplegada. ¡Venga, al lío! ¡Cubierta desplegada! ¡Verdad del volumen! ¡Sombras en camino! Bloqueando visión. ¿Muerto Astra? ¿Los pillé? ¿Muerto Phoenix? Caiga en posición. ¡Corred! ¿Muerto Acel? Tres Queda un 120 killjoy, está en pantalla Granada en posición Granada desplegada Bot de alarma en posición Buen intento Muy buena, muy buena ronda Nos hemos marcado otra vez Quitamos la ulti y salvamos el suelo Me encargo yo, vamos Aquí voy a jugar, me crezco Y me juego con una serie Aquí voy a piquear, pero voy a sacar info Aquí piqueo a esta zona Saco info, si le puedo dar a alguien Si no, pues me regreso Aquí siempre la primera ronda Te van a venir tres o cuatro Luchando, corriendo Con sus pistolas o sus ghost Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros a una sola bala Por eso me gusta la Kery Aunque no te la recomiendo No te recomiendo que dejes los humos Unidos Y las otras cosas para poder Mira, ahí ¿Me van a querer jalar? Hay varias cosas Hay una en mi ¿Cuánto es en mi? ¿Todo más uno? No, 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 no Volve a ver Un rival menos Sentinela en posición ¿Qué pasó? Se me hace que eres en la base En mi Sí, sí, sí Acá está una Ya se ha pasado Has luchado Muy buena Ahí están los dos Varios enemigos en A Recargando Queda un enemigo Granada desplegada No hicimos mucho Pero bueno Por lo menos En medio en mid En medio en mid No había nadie Entonces tenían que estar en A 100% Porque No se escucharon Cuando yo estaba en mid No escuché que rotaran Por los tres todos Entonces ahí estuvo bien Sentinela en posición ¿Qué podríamos forzarnos Un poquito Para poderla ganar? Granada en posición ¿Forzamos o...? Granada en posición No, 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 no Se cale la ronda Varios llevamos a dos Voz de alarma Listo Ve, ve, ve Es que ¿Por qué se hace así? ¿Por qué? Se me traba No hay problema Gracias, bro ¡Vivo, ven! Me pude sacar mi disparo Yo tengo B, ¿eh? Hay alguien en B. Se acabó. Recargada. Spike soltada en A. Queda un enemigo. Spike a la vista en A. ¿Qué tal, B? Qué mala pata. Me les arreglo para defender un área sola. Vigilad los ángulos que yo no pueda cubrir. Bien, vamos bien. Vamos súper bien. Súper, súper bien. Dos defensas, dos ganadas. Corred a desplegar. Dos defensas. ¡Vamos! ¡Centinel en posición! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, no. ¿Pusieron cosas aquí? Están en vez. Adiós a la ingeniera. ¿Me entran? ¿Entró Reyna creo? No, no entró, no entró. ¿Tienes cura? Sin cargas. Sin cargas. Los dos arriba, los dos arriba. Los dos arriba, los dos arriba. Puedo matarlo. Queda un enemigo. ¿Tú vistas vandal por ahí? Recordad que las armas son solo herramientas. No van a disparar sin pensar. Tres de grado. Tres de grado. Tres, esperamos un poco y te puchillo... Acaba. Tres, espiritual. Edge. ¡Gracias! ¡No, no! Está a sacar mi cuchillo, se me traba. Centinela en posición. Hay uno, hay uno aquí Enemigo a la vista en mid Enemigo asesinado Muerta aquí Uno muerto Si estamos ganando No le veo ningún sentido ir a morir Si te encuentras a dos Ahí sacamos la muerte de Killio Entonces no hay ninguna necesidad de salir Atrás del mapa y esperar a que ellos Es lo mejor Porque tenemos ventaja numérica Somos 5 para 2 Nosotros no tenemos Hay un B Vieron ellos Ellos son los desesperados Ellos son los que tienen que venir Ojo ese grafiti me gustó Se ve, se ve un poco Torreta desplegada A dormir Muerta Killian Esos picks siempre salen Picks agresivos Pero Culpa tuya Muerta Astra Ahí va Muerta 6 Spike soltada en B Buenísimo Punto decisivo Ahora sí ganamos Ahora sí la ganamos Ahora sí la ganamos Torreta desplegada No sé si ustedes creen que soy un Platino 3 Ustedes qué piensan Soy Platino 3 Cetinela en posición Lo más seguro es que vayan para A bro Ya vinieron dos veces acá tratando de matar y no han podido Se acabó la tontería Spike soltada en B Tengo tres hacks No manches, loco Spike en B Queda un enemigo Lo bueno es que estoy grabando la partida, eh Me escucho por medio ¿Qué? ¿Qué? Pero ¡Venga! ¡Al Leo! Impecable Me sorprendí Los defensores ganan Que buena partidita, que buena partidita, que buena partida Uff, lo que me acabo de hacer Uff, lo que me acabo de hacer Pues bueno, espero les haya gustado este video Recuerden todo el lado jugando completamente aquí en directo, eh Lo que me acabo de hacer señores Bueno, la vemos en YouTube Nos vemos Muchas gracias a todos por ver Y díganme si soy Platino 3